Este es el otro terreno, aquí también en Corral Falso, mide 20 de frente por 40 de fondo. Empieza desde esa cerca, continuamos todo esto, hasta aquí donde se encuentra Martín. Hasta aquí serían los 20 metros y de aquí hacia arriba 40 metros, sería el doble. Está completamente arbolado, no tiene gran, gran, gran pendiente, muy, muy leve, cualquier rebaje para poder hacer una cabaña. Está sobre esta brecha, acá está el otro camino también, y este es el entorno, completamente en el bosque.